El siguiente video no busca ofender ninguna creencia religiosa. Buscamos mostrar la falsedad de algunos ídolos de cartón idolatrados y convertidos en semidioses por la ignorancia de muchos. Desde ya, muchas gracias. De todos modos, ayer había mucha bronca con el tema Graci y Bergoglio, porque hay vínculos entre ambos. Efectivamente, Bergoglio fue su confesor. Bergoglio mandó a escribir libros para lavar la imagen de Graci, y la verdad que la imagen de Graci ya no se puede ensuciar más. Es un hombre que ha sido en todas las instancias condenado por pederasta. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. Nicolás Maduro fue recibido por el Papa Francisco esta mañana. Sí, 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 mirá. ¡Horá, loco! Sí, mirá. Sí, mirá. No lo puedo, mirá, mi teléfono. Sí, mirá, mi teléfono. ¡Pegar, Diego, pará! ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡Te haces custodia por la policía, marica! Francisco habló a solas con ella, y luego estuvo más de 45 minutos con sus colaboradores. Zapatos negros, medias y algodón. Bergoglio. ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Oh, Bergoglio! Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden traer dolor. ¿Se sabe cómo se suicida a un argentino? No, no. ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira, va. Preciso es condenar al que se burla de nuestra moral. Vamos por parte. Tan solo en el año 2013, más de 150 curas fueron denunciados por abusos sexuales. Y durante el 2016-2017 fueron más de 100. En cada uno de esos casos, hubo alrededor de 10 víctimas. Sacá la cuenta. Mientras tanto, Bergoglio, alias el Papa Francisco, lo único que hace es pedir perdón. Como si eso serviría de algo después de que le destruyeron la infancia a una criatura. Pero Bergoglio esconde a los violadores. La Iglesia Católica los cambia de lugar. Un cura violador de Italia lo pasan a Argentina. De Argentina lo pueden pasar a Uruguay, o a Venezuela, o a Paraguay, o a Bolivia. Y así el cura violador va dando vueltas de un lado al otro. ¿Cuánto recibe la Iglesia Católica del Estado Argentino? Obviamente, la Iglesia Católica recibe plata del Estado Argentino para el financiamiento de varios de sus miembros. Tan solo en el año 2016, la Iglesia Católica se llevó 134 millones. 134 millones. Según el presupuesto aprobado por el Congreso. La ley 21.950 establece que el Estado Argentino debe hacerse cargo de los salarios de los obispos y los arzobispos. Esto corresponde al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. O sea, ganan casi lo mismo que un juez nacional de primera instancia. ¿Me entendés? Ganan casi lo mismo que un juez nacional de primera instancia. ¿No es discriminatorio que se banque con la plata de todos a una sola religión? Bergoglio, yo te conozco. Bergoglio llegó a Chile, el mismo país donde también llegó Juan Grabois, con medio millar de militantes. Claro que son militantes de la economía popular, entre ellos se encuentran cartoneros y otros excluidos. Y luego la Iglesia Católica sale a decir que nadie es la voz del Papa Francisco en Argentina. ¡Oh, claro que sí! Juan Grabois es el hijo de un dirigente peronista con el que simpatizaba en los 70 Bergoglio. Por eso la afinidad con Grabois. Es el dirigente piquetero que el Papa eligió para que todos los pobres se encuadren detrás de él. Porque la apuesta de Francisco es una Iglesia que crezca entre los pobres. ¿Qué pasa en Argentina con el Papa Francisco? Pasa que muchos se sienten defraudados con Bergoglio. Claro, que hay otro sector que no se siente defraudado porque ya lo conocen o lo conocemos bien a Francisco. Bergoglio siempre fue eso, fue la doble cara. Por un lado critica la corrupción, pero por el otro lado se saca una fotito con el corrupto de turno. Por un lado ataca los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica y pide disculpas, pero por el otro lado manda a escribir libros y aprieta a periodistas para que escriban a favor de algún curita violador como Brasi. Se abraza con asesinos y déspotas casi dictatoriales como Maduro, como Evo Morales, como los Castro, pero a sus víctimas las oculta, como a las damas de blanco en Cuba que no las atendió. Alguna vieja comeostia me podrá decir el Papa tiene que recibir a todos, nene, no seas maleducado como Cristo que recibía a todos. Señora, los malos que eran recibidos por Cristo se redimían. Los que salen de ver a Bergoglio roban, matan y mienten el doble. Ninguno de los que se sacó una foto con Francisco salió redimido. ¿Dónde estuvo la Iglesia, la que dicen representar cuando, salvando excepciones, una asesina patotera y ladrona como Milagro Sala echaba a los más humildes de sus casas o no les daba el título de propiedad? ¿Esos no son los pobres que Francisco dice defender? Los obispos que hoy salen a defender a los supuestos presos políticos como Julio De Vido, Luis de Lía o Milagro Sala, esos obispos que salen a interceder ante el poder ejecutivo o en los organismos internacionales llamaron a los familiares de las personas asesinadas por la Tupá Marú, a los familiares de los muertos por la corrupción como es el caso de Once, la inundación de La Plata, Cromañón. ¿Alguna vez la pastoral social o el mismísimo Bergoglio tuvo algún gesto con las víctimas del chavismo? Porque les recuerdo que en Venezuela siguen matando a todo aquel que se oponga al régimen de Maduro. Les recuerdo que en Venezuela no tienen para comer. Les recuerdo que en Venezuela no tienen ni un puto medicamento. ¿Qué pasa Francisco? ¿Esa gente no pertenece al pueblo de Dios? Los que luchan contra los regímenes venezolanos, bolivianos, cubanos, ¿no son hijos de Dios que sufren? ¿Qué hizo la iglesia católica con los pobres de toda pobreza que sufren la corrupción? Bergoglio, usted no es más que un charlatán, un payaso populista devenido en papa. ¿Alguna vez mi querido Jorge Luis Borges dijo el papa es un político? Desde esa filosofía lo entiendo perfectamente. Bergoglio, usted no es más que un ser humano igual que yo, que él, que ella, que aquel, que pusieron frente a una institución con pesada culpa en la historia mundial y un triste presente problemático. Respeto sus creencias, pero para nada lo respeto a usted.